Vine a hacerme cargo de la situación. Y era hora, querida, porque a Belas lo que alumbre se ha perdido mucho en esta casa. Cada pérdida la recuperarás con intereses. Sé perfectamente que tu cuenta de banco está, por decirlo de algún modo, ligada a la mía. No toleraré un solo error más. Pues bienvenida. Merci. No voy a hacer preguntas innecesarias. Sé bien lo que está pasando aquí. Y depende de ustedes no perder sus puestos. Lo primero es recuperar la confianza de Galindo y su apoyo para esta casa. Lo haremos. Ya Marina se encargó de tranquilizarlo la misma noche que sucedió todo. Lo sé. Sé que es gracias a ella, y no a ustedes, que se evitó que la situación se agravara. Parece que han olvidado que tengo más don de ubicuidad que Dios. Si hubieran recordado que tengo ojos aquí, aunque no esté, no hubieran cometido tantos errores. Me quedaré por tiempo indefinido. Las cosas van a cambiar, y mucho. Hablaré con ustedes, por separado, en vista de que han olvidado cómo comportarse en equipo. Solucionaré todo esto. Puedes estar tranquila. Tenme fe. Querida, si recuerdas, la única fe que yo tengo es la fe de ratas. Extrañaba tus frases. Ya habrá tiempo de ponernos al corriente. Por lo pronto, tengo alguna ropa sucia que lavar en casa, y me parece de muy mal gusto hacerlo frente a invitados especiales. Pues entonces te dejo con tus niños, querida. Un placer tenerte de vuelta. Con permiso. Lo que ustedes tienen que hacer es tranquilizarse. Bueno, pero es que esto es algo muy urgente, Roberta. Sí, pero lo urgente nunca deja tiempo para lo importante, Laura. Y lo importante es que ustedes dos no se pongan en riesgo. Yo voy a hacer todo lo posible para ayudar a Everardo. ¿De verdad crees que lo puedes ayudar, que nos puedes ayudar? Sí, Mara. Ya verás que sí. Confía en mí. ¿Qué tanto estabas tú metida en la investigación de Everardo? Digo, lo pregunto por tu seguridad, Laura. ¿Lo secuestraron aquí en la puerta del edificio? No. O sea, nada. Yo nada más me limitaba a tomar fotos y ya. Bueno, yo creo que lo mejor es que te vengas a dormir en la casa. Ay, no. No, yo no creo que sea necesario. Gracias, Roberta. Insisto. Creo que Roberta tiene razón. Somos familia ahora. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Ok. Pero solo mientras se arregla todo este asunto. La quita voy de salida, pero aquí estás segura. Gracias. No solamente es que estés unos días aquí en la casa. Tienes que abandonar esa investigación con Everardo. Sí. Por favor. ¿Por qué? Recuerda que ser cuidadoso no es el equivalente a ser cobarde. En cambio, ser arriesgado sí es el equivalente a ser un idiota. Cuídate mucho. Cualquier cosa llamas, estás en tu casa. Gracias. No te voy a mentir. Sí me estoy preguntando qué es esto desde que me las entregaron. Oye, Darío, mil gracias por traérmelas. De nada, pero eso no contesta mi pregunta. Eh, ¿se puede decir que es como un asuntito personal? ¿Cómo va a ser un asunto personal si tienen empacadas como 50 años? Y además las entregó un completo desconocido. Pues, ¿cómo que cómo? ¿No te suena que sí es como muy personal? Laura, este no es el momento para guardar secretos. A ver, confía en mí. Esto no es nada peligroso ni es una bomba que nos va a explotar. ¿Ok? Suenas muy segura. Créame. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes dejar sola un ratito? Claro, me encantaría dejarte sola por segunda vez en el día. Me encanta aprovechar todas las oportunidades que me das para dejarte sola. Gracias. 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 No estoy muy segura de presentar esta denuncia aún. Mire, si no estás segura, le recomiendo algo. Llévesela y piénselo con calma. El ministerio estará abierto las 24 horas. Así que si decides regresar a poner la denuncia, por acá la recibimos. Es que no sé, necesito pensar bien cómo contar lo que ocurrió, lo que me está ocurriendo. Sí, por eso quiero denunciar que Roberta Jauregui y yo cometimos un crimen ya hace bastantes años. Es algo con lo que no he sabido vivir y siento que me está asfixiando. Por eso quiero denunciarlo. Pero temo que al hacerlo me ocurra algo. Por eso quiero responsabilizar a Roberta Jauregui de cualquier cosa que me ocurra. Ella ha amenazado con matarme si yo revelo el crimen que cometimos cuando éramos jóvenes.